Seguimos informando en Protecno y a continuación vamos a hablar acerca de la primera plataforma de contenido audiovisual del Paraguay y para conocer más detalles acerca de todo el trabajo que desarrollan, ya estamos en compañía y le damos la bienvenida a Cecilia Vargas Peña, ella es cofundadora de la plataforma Kili. Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Protecno en esta mañana. Hola Kari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos a ustedes. Bueno, y comentanos Cecilia, primeramente, ¿cómo surge Kili y desde hace cuánto tiempo que están desarrollando ya esta plataforma digital acá en nuestro país? Ok, es bastante larga la historia, voy a tratar de resumir. Bueno, realmente la idea surge en el 2011 más o menos, ¿verdad? En ese entonces no existían otras plataformas, al menos en Paraguay, así tipo Netflix, Amazon, tipo estaban en Estados Unidos nada más, ¿verdad? Y bueno, es como que empezamos a tener la idea, la noción entre un grupo de amigos y socios con los que teníamos ya proyectos audiovisuales de que exista una plataforma paraguaya donde podamos ver contenido paraguayo. Pero después viajando a festivales en otros países nos dimos cuenta que era un problema de toda la región. Entonces empezamos a poner en marcha el proyecto en el 2015 más o menos. Empezamos a desarrollar, a hacer algunas pruebas betas en redes sociales para ver si a la gente le gustaba la idea, le gustaba el nombre, le gustaban los colores, ¿verdad? Si se fijan, el logo de Kili son dos personitas mirándose en una pantalla, ¿verdad? Conectándose en una pantalla. Entonces, como empezamos a hacer esas pruebas, vimos que era todo positivo. Nos dimos cuenta un poco del modelo de negocio que queríamos hacer, ¿verdad? Queríamos que sea una plataforma amiga no solamente del usuario, sino también una plataforma amiga del productor o el generador de contenido, ¿verdad? Porque hay un problema muy grande a nivel mundial, yo creo, ¿verdad? Que no solamente en Latinoamérica, que es que las distribuidoras o los productores de repente tienen sus contenidos, lo dan a alguna distribuidora o lo dan a alguna plataforma y luego no reciben la información necesaria acerca de ese contenido. Que la información es súper importante, Kari, porque, ¿qué pasa? O sea, cuando vos le das tu contenido a una plataforma y la plataforma no te devuelve la cantidad de gente que está viendo, ¿verdad? Es imposible que vos puedas saber estadísticamente si tu contenido, tu película, tu documental pegó ahí afuera, ¿verdad? Si la gente realmente le gustó o no lo vio, ¿verdad? Pero lo bueno es que ahora estamos desarrollando una tecnología que se llama blockchain, ¿verdad? Que es una tecnología que se utiliza para las criptomonedas, para las entidades bancarias. O sea, se está aplicando a muchas tecnologías que buscan seguridad, ¿verdad? Y a muchos emprendimientos que buscan seguridad. ¿Qué hace el blockchain? El blockchain genera una huella digital que lo que hace es que vos, por ejemplo, vos como usuario entras a Kili, te registras a Kili y desde el momento que vos te registras y dejas tu información, todos los movimientos que vos hagas dentro de la plataforma, ¿verdad? Esos movimientos pueden ser la cantidad de veces que viste una película o la cantidad de alquileres que hiciste, ¿verdad? Eso va quedando en la plataforma y ni siquiera los propietarios pueden modificar esa información, ¿verdad? Por un lado eso es bueno para el usuario, también para la plataforma porque eso estadísticamente nos genera un historial del propietario y también de otros propietarios. Como no podemos adulterar esa información, entonces podemos saber y decirle al propietario de los derechos, mira, tu película, en este caso Paraguay Droga Banana, que estamos viendo en pantalla, creo. En este caso Paraguay Droga Banana es el documental más visto de Kili, ¿verdad? En el caso de Paraguay Droga Banana tiene algunos problemitas con otra plataforma mundial en la que está, que es que ellos no tienen un reporte de cuántas personas vieron su documental en estos 5 o 6 años que está en esa otra plataforma, ¿verdad? En el caso de Kili sí, porque nosotros no podemos adulterar esa información y le decimos, mira, Juanma Salinas, que es el propietario de los derechos, tú, en el caso de Kili, no sé, tiene 2.000, 3.000 reproducciones. Eso genera que el productor pueda decir, ok, esa información es válida, esa información es real, esa información yo no puedo tocarla, ¿verdad? Entonces eso es bueno estadísticamente para que él diga, ok, quiero hacer otro documental porque se vio o no quiero más dedicarme a esto porque no se vio, ¿verdad? Y mediante esta nueva tecnología que estás comentando se puede justamente llevar ese monitoreo exacto y entregar esa información eficaz a los productores y sobre todo también mantener la seguridad. La seguridad y es inmutable, ¿verdad? O sea, lo más importante es que nadie pueda adulterar esa información, que la mayoría de las plataformas no trabajan con blockchain, ¿verdad? Algunas que otras en el mundo están tratando de aplicarlo. Pero nosotros somos los primeros en Paraguay, me animaría a decir que en Latinoamérica que están aplicando blockchain y eso es algo que atrae mucho afuera. Bueno, otro día nos estamos yendo, estamos saliendo de Paraguay, vamos a seguir en Paraguay, obviamente porque es nuestra sede, acá somos sello país y también somos la primera en el rubro tecnología, no sé lo sello país, creo que nadie sabe eso. Y también genera que el blockchain pueda seguir el rastro. O sea, hoy en día ni una plataforma, ni siquiera HBO, ni Netflix, ni una le puede asegurar al usuario y al propietario de que su película no va a ser pirateada. O sea, de hecho hay películas paraguayas que están en otras plataformas que fueron ya pirateadas de estas plataformas. Sin embargo, como en el blockchain, nosotros podemos seguir la huella o el rastro que deje ese hacker o esa persona que quiera robar, ¿verdad? O sea, hoy en día tenemos el mismo modelo de seguridad de las otras plataformas, pero a esto le sumamos, vamos a decir, el blockchain, ¿verdad? Que hace que podamos seguir ese rastro que es algo muy bueno, vamos a decirlo. ¿Y cómo han llegado a conocer esta nueva tecnología que están aplicando actualmente? Y realmente todo empezó porque queríamos hacer, estábamos un poco indagando en el mundo de las criptomonedas, ¿verdad? Y ahí vimos que muchas plataformas están, más bien las plataformas que trabajan con estadísticas y con números que generan los usuarios, ¿verdad? Entonces vimos que podía ser aplicado a nuestra plataforma, al audiovisual, ¿verdad? Por lo que te decía, ¿verdad? Que muchas veces los propietarios de los derechos no tienen esos registros y piden esos reportes a las plataformas o a los distribuidores que manejan sus derechos y no se los pasan. Entonces genera un... Vamos a decir, es como que no saben si realmente sus géneros o las películas que ellos hacen realmente la gente quiere seguir viendo, ¿verdad? A veces uno dice, ¿por qué será que se sigue haciendo el género terror? El género terror se hace porque es uno de los géneros que más quiere ver la gente, ¿verdad? Y esos números uno lo sabe gracias al cine convencional a la cantidad de entradas que vende, ¿verdad? En una plataforma eso es más difícil porque imagínate es mucho más cerrado, ¿verdad? O sea, obviamente que un propietario de una plataforma puede agarrar y adulterar esos números, ¿verdad? Cualquier persona puede adulterarlo, ¿verdad? También yo creo que en las entradas de cine convencional también. Pero lo que hace Blockchain es que ese código que se genera no podamos moverlo, ¿verdad? No podamos borrarlo. Cecilia, ¿y qué ofrece actualmente la plataforma? Hoy en día Kili tiene unos 300 estrenos entre películas de toda Latinoamérica, no solamente paraguayos, ahora pueden ver películas de García Bernal. Hay una de mis preferidas que es Las niñas viven, también una película mexicana súper buena, súper galardonada. Pueden ver Matar a un muerto, una película que ganó muchísimos premios a nivel mundial paraguaya. Esta luna de cigarras, yo te contaba que vamos a estar estrenando Eami, que es la película más galardonada de estos últimos días. Que fue estrenada hace poquito. Súper estrenada hace poquito. Ustedes ya la tienen. Ya la vamos a tener, así que estén atentos a las redes de Kili porque ya la vamos a estrenar. Ya pueden ver el tráiler y está en próximamente de nuestra web, que creo que salió entre los mejores 20 documentales a nivel latinoamericano, y si no me equivoco a nivel mundial, de Paz Encina, que creo que es un logro que lo tengamos en Kili, ¿verdad? Y se vienen muchos estrenos, estrenamos nuestra serie original basada en las estadísticas, ¿verdad? De Kili porque vimos que el género que más se vendía era el documental, documental Narcotráfico. Entonces hicimos nuestra propia serie que trata sobre el caso de Leís Amón. Yo creo que es una buena apuesta. No tuvimos malas críticas tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos, ahora estamos viendo en pantalla, si se puede ver, Hito Challenge, que va a venir también la segunda temporada, que es un recorrido increíble en el Chaco paraguayo, 13 motoqueiros yo le digo, ¿verdad? Pero ellos andan en moto y recorrieron los 13 hitos de todo el Chaco. Súper interesante, van a ver así, no sé, todo lo que pasaron ahora que está muy en moda el enduro, ¿verdad? Ellos también se fueron y grabaron, muy linda calidad también. Eso también pueden verlo en Kili. Hay nueve días, 3.000 kilómetros. Y ahora viene la segunda temporada también que se fueron a recorrer de nuevo, ¿verdad? Creo que les llovió, ¿verdad? Fue diferente. Está Nelson Dakar, le digo yo, ¿verdad? Nelson, el que también corrió, ahí están en unas salinas en el Chaco, ¿verdad? También pueden ver, o sea, pueden ver de todo, hay teatro, hay documentales, voy a estar acá horas hablando de todo lo que hay, ¿verdad? Hay un corto que está gratuito también que se llama No Están Solos, muy lindo también. Sí, hace poco lo tuvimos acá también al creador. Al creador, súper capo él, ¿verdad? Es súper niño aparte. Eso también creo que es lo bueno de Kili, ¿verdad? Que le damos espacio a muchos chicos que están empezando y le enseñamos a hacer el proceso de cómo hay que distribuir un material, ¿verdad? A nivel plataforma, cómo son los contratos, cómo son las regalías, cómo son los procesos, ¿verdad? Y también creo que eso sube la vara para ellos, ¿verdad? Porque de estar en una facultad donde ellos aprenden ciertas cosas, pero nosotros es como que tratamos siempre de llevar al estándar internacional, ¿verdad? Lo que afuera te piden, ¿verdad? Entonces creo que eso también hace que ellos aprendan un poco para salir y distribuirlo afuera a otros países, ¿verdad? Y por qué no llegar a jugar en las grandes ligas. Nunca se sabe, yo siempre digo, nunca se sabe quién puede ser el próximo ganador de un Oscar o de un premio. Claro, siempre hay que apuntar a lo más alto, ¿verdad? Cecilia, nos comentabas que dentro de los documentales paraguayos, uno de los más vistos en Kili es Paraguay, Droga y Banana, de Juan Mazalina, justamente. ¿Y cuáles son los otros más vistos, tanto a nivel nacional o internacional, en el ámbito de cine, series o cortos? Ok. Si te acordás. El más visto es Paraguay, Droga y Banana y Matar a un Muerto. Ahí ellos están en competencia. Les recomiendo que vean Matar a un Muerto en una peliculaza a nivel técnico, a nivel guión, todo. ¿Verdad? Otra que es más vista es Sin Censura, que es nuestra serie original, que tiene cuatro episodios. Si pagan, es por alquiler, ¿verdad? Entonces, si pagan el primero, automáticamente se les va a habilitar los otros, ¿verdad? Esa es una serie que queremos darle continuidad y tocar otros temas en el 2023. Otra película que es muy vista es Luna de Cigarras, que ya es más acción, ¿verdad? Orsay, que es una cómica que también se ve bastante. Estoy pensando. Bueno, después otra que es bastante vista, que es un stand-up, que les va a hacer reír desde que comienza hasta que termina. Les digo a las chicas y a los muchachos que la vean también, ¿verdad? Se llama siempre Las Malas de la Película, ¿verdad? Y tenemos varias comediantes paraguayas, ¿verdad? Se van a matar de la risa. Las más grosas, ¿cómo se dice? Sí, está Diana Frutos, ¿verdad? Está Silvia. Y nada, es así un stand-up bastante, que rompe bastante los esquemas, ¿verdad? Los que estamos acostumbrados los paraguayos, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que vean, se van a reír de inicio a fin, se van a reír. Para mayores de 16, más o menos, les digo que vean con niños porque no, ¿verdad? Y después tenemos una sección que son animaciones para los chicos, hay películas animadas para los chicos. Hay una sección enteramente animación gratuita, ¿verdad? Súper linda, hay una que les recomiendo bastante que es El Punto Verde en el año 3782, que es muy linda también, es un stop motion. También está, es desde El Monte, que es de Pollito Films y Maneglia Films, que es una serie animada súper linda, también les recomiendo que vean. Así que tienen demasiadas cosas para ver en Kili y nada, eso. Y aparte de ser una plataforma digital, una plataforma de streaming, también nos comentabas que ahora están empezando a realizar sus propias producciones. Sí, hicimos una primera producción que fue basada en las estadísticas, vimos cómo te contaba cuáles son los más vistos, qué es lo que la gente más quería, ¿verdad? Tenemos muchísima gente que nos escribe desde afuera, o sea, hay gente que nos escribió desde Kenia, ¿verdad? Algunos son paraguayos, otros son latinos, ¿verdad? Pero no sé cómo llegaron a Kili, ¿verdad? Un día nos escribieron desde unas islas del Pacífico que no sabía, me acuerdo que entré a Google, a ver dónde eran, ¿verdad? Entonces, lo que más se veía era Paraguay, Droga, Banana, Mataron Muerto. Entonces, ahí tomamos la decisión de hacer una serie documental con ayuda de muchas personas periodistas, ¿verdad? De un tema que a muchos nos tocó, yo creo, en los 90, ¿verdad? Yo era muy chica, pero siempre es como que crecí con esa historia, que era la historia de Santiago Leís Amón. Y del tema narcotráfico en Pedro Juan Caballero. Entonces, decidimos empezar, lanzamos un trailer, la gente así, le gustó bastante. Ahí empezamos a hacer la serie, trabajamos más o menos dos años en eso. Nos ayudó Augusto Barreto, la gente que hizo El Ojo en su momento, ¿verdad? Seguro recordás ese programa. Con Benji Barrio Canal, nos ayudó Andrés Colmán también con la parte de investigación, ¿verdad? Él nos contó muchísimas historias, nos llevó, nos dio muchísimo archivo realmente de lo que pasaba en Pedro Juan, ¿verdad? Que mucha gente, inclusive, no escribía y nos decía, también con Paraguay Drogana, mucha gente no escribía y nos decía, Dios mío, no puede ser que eso sea en Paraguay, ¿verdad? Y sí, eso pasa en Paraguay y sigue pasando. Entonces, es como que quisimos mostrar un poco que todo está volviendo. Y qué lindo utilizar estas nuevas tecnologías también para valorizar la historia de nuestro país y transmitirla también a las nuevas generaciones. Porque es verdad, las personas de ahora, o de los jóvenes, los niños, también tienen que saber lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Sí, y entonces fue un poco revivir eso y también mostrar el caso Santiago Leizamón, que ahora cerró el caso, se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y ahora ya está el, o sea, vamos a decir, ganaron el juicio, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, era un poco revivir y hacer un poco de justicia, ¿verdad? Y contar un poco la historia de este periodista, ¿verdad? Que fue asesinado un 26 de abril. Entonces, todo el año estuvimos trabajando con eso. Y la siguiente etapa de Sin Censura, que es como se llama la serie, queremos tocar otros temas. Probablemente nos vayamos más a la dictadura, ¿verdad? No sabemos mucho todavía hacia dónde vamos a enfocarnos, estamos ahí haciendo investigaciones. Pero lo bueno es que mucha gente se prendió para, y nos ayudó bastante. Muchos canales nos dieron mucho archivo, ¿verdad? Era bastante difícil conseguir y nada de eso. ¿Cuánta gente trabaja actualmente en la plataforma? Ahora estamos más o menos 10 personas. 10 personas más o menos. ¿Entre audiovisualistas, desarrolladores, me imagino? Desarrolladores. Sí, eso va variando por, ahí te voy a contar un poco tecnológicamente cómo funciona, es bastante diferente al audiovisual. Yo vengo mucho del mundo de la producción y todo eso. En tecnología funciona diferente porque es como que tenés más el control, ¿verdad? Va por etapas. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos a full abocados en blockchain y ahí contratamos gente, que también fue un desafío muy grande porque nadie sabía hacer blockchain en Paraguay, ¿verdad? Entonces, fue buscar gente que estaba empezando, investigando y es como básicamente aprender una tecnología que en realidad se está aplicando, empezando a aplicar en el mundo, ¿verdad? Porque las criptomonedas, por ejemplo, sabrás un poco, es bastante novedoso. Entonces, fue, es como que vamos por etapas, ¿verdad? Queremos que para el año 2023, 24 diría, ¿verdad? Todo el año 2023 vamos a estar abocados en hacer toda la traducción de la página porque vamos a estar migrando a Brasil, ¿verdad? Que es un mercado mucho más grande. Entonces, es como que todo tiene que migrar. El brasilero, pues, es muy patriota y quiere escuchar en su idioma y no es tanto que le gusta mucho el subtitulado. Entonces, es como que estamos haciendo esa migración y es un mercado mucho más grande, ¿verdad? Sin embargo, en Paraguay tenemos muchos, tenemos más de 20.000 registrados usuarios. Se vende, todo el tiempo la gente nos está, estamos recibiendo, vamos a decir, un feedback, ¿verdad? Que eso es lo bueno de las redes sociales y de la tecnología en general, ¿verdad? Que es como que todo el tiempo subís algo y ya sabes si a la gente le gusta o no le gusta, ¿verdad? De repente con la tele es diferente porque es como que tarda un poco más, ¿verdad? Pero con la tecnología es ahí, al toque. Al toque la gente te pide, así, no anda, no me funciona. Tienes que hacerte todo para que sea rápido, ¿verdad? Que sea simultáneo. O sea, yo creo que nosotras mismas, yo misma, yo soy el parámetro, siempre digo, le digo a mi CTO, Gustavo Real, le digo, a mi jefe de tecnología, le digo, Gustavo, yo doy click y ya tiene que andar, le digo. Entonces, tipo, la gente es así. Y la gente quiere agilidad, velocidad, practicidad también. Sí, y aparte que siempre estamos en contacto con las otras plataformas que ya tienen, por ejemplo, Netflix tiene 25 años en el mercado, ¿verdad? Algo que yo siempre cuento la historia de Netflix, le digo, sí, 25 años, 25 años, 25 años tiene Netflix, 10 años estuvo en Estados Unidos, después de 10 años recién salió al mundo, por así decirlo, y tratamos siempre de amoldarnos un poco, pero también marcar nuestro diferencial, ¿verdad? Esa fue una de las patas también por las que decidimos trabajar con blockchain, ¿verdad? Esa seguridad, ¿verdad? Darle esa seguridad al propietario de los derechos. Porque en la piratería hay demasiada piratería a nivel mundial, ¿verdad? Cecilia, cuando ustedes empezaron este trabajo en Kili, ¿pensaron ya en grande, como se dice, y que iban a tener esta proyección internacional que ahora están teniendo? No. O sea, de hecho, el día que lanzamos Kili, teníamos servidores, ¿verdad? Me agente que empezamos nosotros con dos servidores, hoy tenemos 10 servidores, ¿verdad? Que eso es muchísimo. No sé, por ejemplo, el día que lanzamos Kili, no esperamos que se conecte tanta gente, por ejemplo, ¿verdad? Cuando veíamos así las estadísticas, decíamos, Dios mío, empezamos a ver que en Twitter todo el mundo nos recomendaba y era así, hijo, qué loco, ¿verdad? Y fue súper orgánico, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando estrenamos Matar a un Muerto, me acuerdo que la gente, nuestro agente, vamos a decir, la plataforma que tercerizamos, por así decir, de pagos de tarjetas de crédito, en un momento colapsó, ¿verdad? Y nos llaman y nos dicen, todo el mundo empezó a escribir, ¿no? ¿Verdad? Tipo, ¿qué está pasando? Nos están entrando los pagos y me acuerdo que nos dijeron, ¿qué hacen ustedes? Porque es la primera vez que tenemos una venta por minuto, ¿verdad? Era muchísimo, ¿verdad? Eso fue un logro muy grande, ¿verdad? Que obviamente no se debe gracias a Kylie, se debe gracias, yo siempre digo, Kylie es un conjunto, ¿verdad? Que si no fuera por las películas y por los propietarios de las películas no tendríamos ese éxito, ¿verdad? Y yo creo que eso fue un logro muy grande, haber llegado a una venta por minuto, más de una venta por minuto, ¿verdad? O sea, que un sistema colapsa, imagínate, es muy loco, yo digo, ¿verdad? Eso es muy bueno y eso también hizo que los mismos propietarios vuelvan a traer sus siguientes películas, ¿verdad? Cecilia, ¿y cómo tiene que hacer la gente que todavía no vivió la experiencia de esta plataforma para poder conectarse, para poder también usufructuar todos los servicios que ustedes ofrecen? Pueden ingresar a www.kily.video, ¿verdad? Ahí van a ver arriba a la derecha van a ver que dice Login en amarillo, ahí se loguean, pueden loguearse con su correo electrónico, con Google o con Facebook, ¿verdad? Y ahí es lo que les voy a aclarar porque es un problema que siempre estamos teniendo que es, tienen que poner una contraseña diferente a la de su mail, ¿verdad? Porque vemos que mucha gente nos escribe porque pone la misma contraseña. Si no, si tienen algún problema, que nos escriban a las redes, alguien les va a contestar, alguien siempre está ahí enganchado, ¿verdad? Así que sí o sí escriban, si tienen alguna consulta. También si tienen críticas constructivas, ¿verdad? También. Claro, para ir mejorando cada día más. De hecho, la mayoría de las cosas que cambiamos en Kily es por gente que nos escribe, ¿verdad? Que no tenemos idea quiénes son, ¿verdad? Y les escuchamos, les leemos y tratamos de cambiar eso. ¿Y en las redes cómo están? En las redes estamos como Kily Video. En Facebook, Instagram, Twitter también estamos. Pero ahí pueden ver los trailers, pueden ver, ahí está todo, todo lo que quieran encontrar y si tienen algún... Y también les hago una invitación a los que producen, ¿verdad? Si tienen películas, si tienen cortos, si tienen documentales, escríbanos. Ahí se hace un proceso de selección, se ve con todo el equipo y si tiene las medidas y lo que se necesita, entra Kily, ¿verdad? Bueno, y nos quedamos con esa invitación entonces y también la primicia que diste acá en Protecno del estreno de la película de Paz Encina, ¿verdad? Sí, va a estar. Así que les invito a que vean ya el trailer y que es una obra de arte realmente. Yo desde que vi esa película dije, es una poesía esa película por algo no tanto premio, ¿verdad? Entonces les invito a que vean y también que muestre una realidad de un pueblo de un pueblo indígena, ¿verdad? Es muy lindo. Cecilia, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo el hecho de que hayas venido hasta aquí a los estudios de Canal Pro a compartir todo este trabajo que desarrollan desde esta plataforma. Les deseamos éxitos y como siempre digo, el espacio aquí en Protecno está siempre abierto para conocer todas las novedades relacionadas a estas nuevas tecnologías que tiene nuestro país. Gracias, Cari. Ay, algo que no te conté que este año salimos entre bueno, el año pasado en realidad estamos en un interés ya salimos entre las 20 startups más prometedoras de Latinoamérica. Felicitaciones. Eso es una buenísima noticia un logro muy importante por parte de un equipo paraguayo que está lanzándose no solo a nivel nacional sino con proyección internacional así que les felicitamos también por ese gran logro y bueno, se vienen grandes desafíos también. Gracias, Cari. Bueno, les esperamos a todos en la plataforma entren, no se van a... les va a gustar.